¿Los 5 son los que vienen primero? ¿Los la solen? Tan gracias, está bien ¡Adiós, por favor! ¡Gracias, gracias! ¡Papá! ¡Papá, por favor! ¡Papá, por favor! ¡Papá, por favor! ¡Papá, por favor! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¡Dale! ¡Uuuuh! ¡Gracias! 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 Hola jajaja es que puedo ver todo mira la niña pero ella no le da miedo pero ella también le da miedo ay que se retoví ay que bonita es niña es niña vengan a ver tu cara no se me da miedo ok ánimo con familia miren este payaso no se me da miedo no se me da miedo a ver tu cara no se me da miedo no se me da miedo mira con tu ojito mira o la que te de los ojitos ay si es cierto mira esta mira con tu ojito mira mira la noia mira 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 te habla vale 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 te habla el duende te habla el duende ya se fue mira mira ese no puede faltar mira este la misma mira mira un payasito vale payasito payasito mira mira mire este payasito vale mira ese conexito Michael Myers como esta mira este vale este vale este va a llevar aca paso mira a esse bebe mira a bebe mira a bebe e no le da miedo No le da miedo a ese bebé, mira Oh, toquito zombie Mira Chucky, Chucky, con su perrito Chucky Mira, vale este, mira este, mira No, la vale, no es que ya era muy Mira, mira, ese niño lo lleva, mira Ay, la vale Mira la princesa, ¿de dónde va? Ah, mira, mira, te vimos, mira la princesa zombie Mira, no, vale Mira este Mira eso, mira Mira, mira esto Mira, mira eso Mira, mira Mira, mira están bailando mira, son hechas con nieve, mira ¿quién es dura? mira, que les eche mira, mami mira, esuma mira, nieve mira, mira, mami mami, que chiquitita de guía mami, que chiquitita de guía mami, que chiquitita de guía mami, que chiquitita y adiós y tú, mira mami, que chiquitita de guía mami, mami, que chiquitita ¡Valentina! Esta es la guardia. Estos son los soldados. Ya acabó. El cuartel general son soldados. Militar y carter. Son soldados. No hacen nada. Son soldados zombis. Son de la guardia. Ahora les vas a hacer mané. No tomas nada. ¿Qué les dice? Un toen... Los UAE... ... 태álicos bebés. Después lo trajeron con la vacuna. Oye, que vayas, las pos 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 nos por datos. En hecho se les da a continuaciónачa. Y ahora mismo se les dice, Maciek Anglia. Esu 발entía a suicidio y culturien de convertidos en la Locatinga.